no mira, ahí van a abrirla otra vez, ve, ve, dale, dale, que la abrieron que las hizo, sin chancletas, bueno, ve, cuidado te caes no te preocupes, gracias 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 opa no te preocupes está perdido, vale, está perdido no te preocupes, gracias simón dime ¿como? ¿quiere un vasito para el agua? no papi, ahí no se echan vasitos porque esa agua no se toma, papi esta agua es para jugar para refrescarse ven 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 vente